La PUS-CSD provee a la comunidad universitaria diversos servicios estudiantiles, entre ellos el departamento de psicoética, un espacio donde puedes expresar tus preocupaciones, inquietudes o problemas personales. En el departamento se ofrece orientación y acompañamiento psicológico para los estudiantes y alumni. Solo debes acercarte a las oficinas de psicoética o a la Secretaría de Misiones Universitarias para obtener una cita lo más pronto posible. Recuerda que Psicoética te acompaña.